El caso ocurrió en el barrio Llo Grande de Pidecuesta, cuando la policía fue alertada sobre una riña que se presentaba entre una pareja. Los uniformados capturaron a esta mujer, que trató de oponer resistencia y que alegaba haber sido víctima de un golpe que le había propinado a su compañero sentimental. Pero de acuerdo con la información conocida por Oro Noticias, la mujer se encontraba consumiendo licor con su compañero y tras presentarse una discusión, el hombre la habría golpeado en el rostro. Y esta, en represalia, sacó un arma cortopunzante y le causó una riña en el abdomen, la que precisamente hoy lo mantiene bajo pronóstico reservado. Las autoridades hicieron un nuevo llamado a los ciudadanos para que eviten estos hechos de intolerancia y de violencia intrafamiliar, que en la mayoría de los casos terminan con graves consecuencias. Que por favor, tomemos la tolerancia, contemos de 1 al 3 antes de actuar. No hay que interceder o quitarle la vida a alguien por acciones que no van contra nuestra propia credibilidad o nuestros propios conceptos o valores que se nos han inculcado. Impactar de forma efectiva en aquellos lugares donde se presentan hechos de intolerancia, vamos a trabajarle fuerte a eso, es uno de nuestros objetivos, disminuirle a la intolerancia los comportamientos contra la convivencia y seguridad. La mujer deberá responder ahora por el delito de lesiones personales, mientras su compañero sentimental permanece hospitalizado a causa de la grave herida que recibió en el abdomen.